La selección mexicana femenil de Waterpolo se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con el objetivo de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El objetivo es quedar dentro de los primeros cinco lugares, ya que en las dos anteriores participaciones de México han sido sexto lugar. Queremos esta vez quedar en quinto o cuarto lugar, alcanzar una semifinal y poder acceder al Preolímpico para buscar el pase para Tokio 2020. En entrevista con OTIMEX, las integrantes con más experiencia en el equipo, dijeron sentirse tranquilas con los entrenamientos e indicaciones del coach, para llegar en su mejor forma técnica y física a la justa continental. Hemos tenido entrenamientos muy interesantes, muy fuertes, de alto nivel. Hemos también tenido semanas de descenso, que es lo necesario para que el cuerpo pueda rendir. Y los resultados que hemos visto hasta el día de hoy en los partidos han sido muy interesantes. Ahorita se tienen previstas algunas giras, torneos como este, que vamos a ver a continuación, con el equipo vasco, otros equipos de México. Y pues se pretende jugar con equipos del extranjero para tener una mejor jugada en cuanto a nivel internacional y poder llegar a mejor nivel. Creo que el apoyo de CONADE siempre ha sido bueno para nosotros. Como lo comenté hace rato, con las giras que nos dan, el apoyo simplemente a estos torneos que muchas veces no tenemos al año, creo que son muy buenos para poder llegar a donde queremos. Confío en lo que hemos estado trabajando y sé que podemos llegar muy lejos. Cuba, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos en realidad, todos son rivales para nosotros, pero sé que contra todos vamos a poder. Enfatizaron que el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es esencial para continuar con la preparación y conquistar medallas. Todo va de la mano y yo creo que trabajando en equipo, tanto a nivel gubernamental como a nivel equipo, atletas y entrenadores, se pueden lograr muchísimas cosas. Esperemos que se pueda continuar y sigan apoyando un poquito más, eso sería lo maravilloso. Yo creo que no solo para nuestro deporte, sino para todos. Con información de Sergio Abarca e imágenes de José Luis Leone, Notimex.